Formalizan a un joven de 19 años que habría asesinado a un hombre bajo el puente de arco en calle Bulnes, en la ciudad de Temuco. Durante la madrugada del Viernes Santo de 2015, cuando sólo tenía 16 años, el joven habría asesinado a un hombre en la comuna de la Araucanía, por lo que está siendo investigado por el Ministerio Público debido al delito de homicidio. El fiscal del Ministerio Público de Temuco, Felipe González, confirmó que tras diversas diligencias se logró identificar al presunto autor del homicidio de Fernando Ormeño Luengo, ocurrido la madrugada del viernes 3 de abril de 2015. El puente Bulneso, de Arco, donde ocurrió el hecho, está ubicado entre las calles Manuel Bulnes y Aldunate, en el sector de la ciclovía de la ciudad. El adolescente atacó a su víctima de 22 años, junto a otro hombre que aún no ha sido identificado, La investigación, pese a que el imputado es ahora adulto, se inició en base a las disposiciones de la reforma procesal adolescente. Tras la petición del fiscal, el juzgado de garantía de Temuco autorizó aplicar al imputado la medida cautelar de internación provisoria anticipada. Por el momento, el joven se encuentra en prisión preventiva por otra causa, a cargo de la Fiscalía del Ministerio Público de Angol, URL corta, http2.rbb.cl.kl2h.